Buenos días mi gente linda y hoy como cada viernes aquí junto a ustedes a través de la plataforma del nuevo diario TV y en el día de hoy me siento muy contenta, muy privilegiada de tener una invitada de lujo como cada semana como cada invitado que le traemos con un contenido muy especial y le estoy hablando de la presidenta y cofundadora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas Pat Pacan, la doctora Soraya Lara quiero que en este momento podamos recibirla con un fuerte abrazo Soraya, gracias por tu tiempo y le agradezco a través de todos mis televidentes tu tiempo, tu apoyo y tu conocimiento que vas a entregarnos en la mañana de hoy fue un placer estar aquí contigo, una dama que yo conocí por las redes sociales que tiene muy buen manejo de las redes, por el contenido gracias, intentamos, intentamos honrar lo que hemos aprendido y por supuesto seguir los pasos de los maestros como tú gracias, yo aprendo también de los maestros y venimos aprendiendo de los maestros pero yo creo que en estos tiempos es necesario seguir cultivando el conocimiento aprender a cultivar la solidaridad, el buen trato, la ética porque vivimos en un mundo y en esta pequeña república dominicana que vemos constantemente estas crisis de un comportamiento ético responsable que beneficie el sentido de la buena vida del ser humano entonces yo creo que es importante que nos enfoquemos en aprender de los sabios así es, sobre todo tenemos en el tema de hoy Soraya, el tema de nuestro programa hemos titulado fomentando una relación de igualdad es la solución para erradicar la violencia de género un tema que nos atañe a todos, hombres y mujeres justamente en nuestro país, que estamos viviendo en una burbuja como tú dices pero en una burbuja donde tenemos que aterrizar hacer conciencia para poder gozar de ese bienestar en el que podemos compartir todos de igual manera yo creo que sí y esas desigualdades que se pueden manifestar de diferentes maneras y que representan también como una violación a los derechos humanos que es la igualdad en el buen trato la igualdad del acceso a tener derecho de la mujer a participar en un contexto público en la política, en la educación en su inserción laboral aunque hemos visto esos avances ¿verdad? porque queríamos decir bueno, pero más del, creo que del 60% de las mujeres dominicanas ocupan las aulas universitarias pero decimos, bueno, pero esas mujeres también son violentadas porque en un estudio que hicimos en el Tacán con 170 mujeres el 82% eran mujeres que tenían estudios superiores sin embargo, son víctimas de violencia entonces, tenemos que pensar en esa igualdad que me gustaría como enfocarla desde el punto de vista psicológico o sea, cómo construimos una serie de creencias y de erróneas acerca de la mujer y acerca del uso de la violencia y cómo se dan esas desigualdades en la relación de pareja o sea, que la podemos ver esa desigualdad en el macrosistema que es el sistema que es lo social, lo político lo académico porque si nos vamos, por ejemplo decimos, ¿cuántas universidades tenemos? pero ¿cuántas rectoras? en términos, ¿verdad? de igualdad si nos vamos a las empresas presidiendo empresas ¿cuántas mujeres tenemos? o sea, que aunque vamos viendo que la mujer va estudiando va insertándose en el contexto laboral como también se va estrechando este pirámide que va en detrimento de que la mujer pueda lograr una autonomía psicológica una autonomía financiera y una autonomía que no es entendida dentro de la relación de pareja porque muchas personas entienden la autonomía de la mujer como libertinaje entienden como el empoderamiento de la mujer como libertinaje entonces, esas son distorsiones así es y de todo eso vamos a hablar porque justamente vemos hoy en día hablar de mucho empoderamiento de mucho liderazgo en la mujer pero el liderazgo se basa en respeto y conocimiento totalmente desde el respeto y el conocimiento podemos liderar cualquier cosa que nos proponemos como mujer y como hombres realmente porque es una igualdad de género y quiero que usted me permita, doctor Soraya hacer una breve semblanza porque el nuevo diario es una televisión que no conoce fronteras y nos pueden estar viendo desde España desde otras ciudades desde otras naciones realmente y quiero que todos mis televidentes que me siguen cada semana puedan saber que esta mujer realmente es un lujazo tenerla aquí sentada es una maestra de maestras justamente y me enorgullece y te agradezco por supuesto el elogio de que seas mi seguidora para que realmente me puedas dar esos feedback tan interesantes que me das quiero decirles que la señora Soraya Lara Cava justamente es PH en filosofía egresada de la escuela de psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la UAS maestría en terapia familiar sistémica en la UAS ha realizado cursos especializados en terapia transgeneracional y terapia contextual fundadora del centro de asistencia familiar CAP se ha desempeñado como profesora de la maestría de terapia familiar en la UAS actualmente es columnista del periódico Hoy que ahí podemos leer muchísimas informaciones y capacitaciones y una entrega que hace Soraya desde el periódico Hoy es presidenta y cofundadora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas PACAN donde también tiene a su cargo la dirección clínica tiene reconocimientos como Premio Nacional por la Paz y las Buenas Prácticas Premio Líder destacada en su área FEN 2017 Fundación Corripio Un Siglo Compartido por los Aportes Sociales del PACAN y Mujer del Año 2015 Diario Libre y iniciamos esta entrevista Soraya con algo que citaste justamente y que impactó mi corazón dice elegir ser uno mismo tiene sus costes y beneficio quiero iniciar esta conversación contigo preguntándote justamente desde el ser ¿Quién es Soraya Lara? Yo soy una persona que me considero sensible a los problemas sociales que vivo en constante aprendizaje porque cada ciclo de vida me enseña soy una persona que pues pienso que crecer conocer lo que son los valores humanos los principios lo más amplio que pueda ¿verdad? porque no podemos siempre verlo todo pues eso me ha hecho como persona una persona de Soraya Lara siempre pensar como algo primario en mi vida es la familia con mi pareja que tenemos una relación desde la adolescencia con mis hijos y ahora que estoy en esta etapa de la vida de abuela que ha sido fascinante una etapa tierna es volver a disfrutar de ese yo digo que es la representación de los hijos pequeños otra vez entonces yo creo que me gusta definirme desde el punto de vista de lo que yo creo como persona mantenerme siempre pensando en hacer el bien más que hacer el mal vivo en revisión constante de de quién soy yo ahora porque la Soraya Lara acaba de ahora no es la misma de hace 20 años ni de 30 años atrás entonces es por eso me defino como en esa constante evolución y ya voy pensando cómo voy a ser cuando sea más mayor cómo seré con mis hijos entonces yo creo que el ser como bien describe tiene que ver con qué me identifico con cuáles principios y valores entonces para mí el valor de la familia el principio de hacer el bien el principio de la fe así es son las cosas que siempre me van como conduciendo y me llama poderosamente la atención cuando tú dices Soraya que no eres la misma Soraya Lara acaba de hace 10 años y esto lo vemos cuando realmente nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de trabajarnos cada día de identificar qué hicimos bien qué hicimos mal y cuál es nuestro punto de mejora cada día porque a eso estamos llamados a mejorarnos cada día el que dice que llegó y que es perfecto llegó a su tope ya no tiene más nada para dónde coger cuando tenemos y nos damos ese yo digo que ese ese upgrade para nosotros darnos ese espacio para seguir creciendo es mucho lo que podemos hacer como seres humanos y realmente si queremos aportar y queremos cambiar queremos generar un cambio vamos a modelarlo primero por nosotros claro y bien como bien decías en ese principio de la identidad perdón de la elección que yo elijo que yo elijo para mí pero independientemente de lo que yo elijo para mí tengo que tener el cuidado de que mi elección no haga daño a terceros de manera que como bien yo digo Soraya Lara Cava porque no me gusta dejar a mi mamá fuera del escenario porque yo entiendo que aprendí de mi mamá la resiliencia o sea mi mamá es una mujer muy resiliente por naturaleza y tenerla a ella como ejemplo y yo digo yo te observo mami yo te observo porque aprendo de ti de esa capacidad que ella tiene de decir bueno esto es lo que sucedió esto es lo que pasó pero no hay que pensar en eso ni hablar mal de la otra persona es seguir hacia adelante y ver como vivir mejor la vida entonces esa resiliencia que yo he visto en mi mamá que vivió también adversidad ¿verdad? pero que favorablemente pudo continuar con su vida entonces yo creo que eso también me ha enseñado a ver a las mujeres sus potenciales la capacidad de que el hecho de que yo sea o fui víctima de violencia no tengo que seguir viviendo una victimización a lo largo de mi vida entonces yo creo que eso es un enfoque que es como si yo lo tuviera digamos de ese aprendizaje de mi madre ese aprendizaje que yo misma he ido desarrollando pero viendo esto como una posibilidad como ¿qué te podemos ofrecer? tú lo viviste no tienes que pasarte toda tu vida diciendo fui víctima de violencia es lo que sucedió después de ahí ¿cómo pudiste reinventarte? ¿cómo pudiste resurgir plantearte la vida desde una perspectiva diferente porque es ver mujeres Lolita que es una situación dolorosa cuando se separa de su pareja agresora en muchos casos como para seguir infligiéndole dolor a la mujer separan los hijos yo me llevo estos tú te quedas con estos entonces ese padre que dice que ama a esos hijos no divide no fragmenta entonces son mujeres que a pesar de entender que existe la posibilidad de yo volver a reencontrarme con mis hijos o de yo volver a solicitar la custodia de ellos las mujeres continúan a pesar del dolor trabajando activando su red de apoyo social entonces yo creo que cuando tú tienes una mirada como mujer eso te permite a ti decir bueno las mujeres pensamos somos muy empáticas tenemos la capacidad de aún conviviendo con el agresor poder como resonar con las propias emociones de él así es de comprenderlos entonces pero aún las mujeres siguen reinventándose y es importante destacar Soraya y llevarle a todas estas mujeres que hoy en día están conectadas y van a compartir este programa justamente para edificar a sus hermanas a sus tías a sus amigas a sus colegas de trabajo a sus compañeras justamente que no estamos hablando tenemos que saber diferenciar que la la el el maltrato no es solamente de un agresor físico el maltrato puede ser verbal emocional y psicológico y sexual y económico y económico y económico también y tú me dirías tú que me estás mirando cómo pueden ser todas esas áreas que tú puedes ser un abuso sí porque muchas veces no reconocemos ni identificamos patrones conductuales de nuestra pareja que la podemos amar muchísimo pero no sabemos que tienen rasgos narcisistas y entonces estamos frente a un narcisista que nos flagelamos nosotras entendiendo que nosotros estamos mal y que ellos están bien porque eso es parte de lo que nos hace un narcisista justamente hacernos sentir que siempre nosotras estamos mal y que ellos están bien entonces yo creo que justamente el crecimiento el conocimiento no tienes que ser psicóloga no tienes que ser coach solamente tienes que edificarte conocer y tener conocimiento para identificar y separar estas conductas y poder identificarlas porque no todas las mujeres pueden ser psicólogas pero si no lo conoces y te crea alguna duda entonces busca ayuda pero déjame decirte que aún mujeres psicólogas también son abusadas sí porque en principio ellas creen que es verdad que conociendo la psicología pueden ayudar al marido esto no es un asunto de ayudar no es un asunto de que él reconozca primero que sí o sea yo te maltrato mira yo no sabía que te maltrataba de esta manera yo quiero buscar ayuda para seguir identificando pero el narcisista no hace eso porque él está muy bien tú sabes que en esto esta conversación me cautiva mucho porque justamente hace 15 días he estado con mi mentor muy de cerca y hemos trabajado mucho el tema del narcisismo y cómo vemos hoy en día cómo se ha incrementado hace 10 años atrás veíamos una conducta narcisista esporádicamente en alguno que otro conocido pero hoy en día se ha incrementado tanto y justamente por el tema de los egos por el tema del auto de que lo auto puedan elogiarlo ese ego descontrolado que hoy vemos incluso hasta en las redes sociales ha llevado a un sinnúmero de personas a convertirse en este patrón de narcisista sí y se presume que este rasgo tan acentuado de narcisismo está asociado a las redes sociales por la exposición entonces por eso se habla de una identidad virtual y una identidad real y se entra en esas contradicciones es una dualidad de vida impresionante impresionante o sea como rápidamente porque hay personas que usan las redes sociales de una manera compulsiva compulsiva es todo lo que subo todo lo que como todo por donde ando o sea es cada instante es cada instante es una exhibición al mundo yo estoy bien yo soy poderosa y todo el mundo es feliz nadie tiene problemas yo voy a los mejores lugares estoy en los mejores restaurantes y el modelaje constante o sea el modelaje de exhibir compro en las tiendas más caras todo aunque eso tenga un coste económico pero bueno es una realidad ya cada quien debe ser responsable de saber cómo se administra de manera personal así es incluso en estos días estuve mirando una conferencia de Marian Rojas Estame justamente donde ella comentaba que en una de sus terapias tuvo la la conducta de un influencer de las redes y que yendo donde ella a consultarse con una gran tristeza una gran depresión y un gran problemón en su vida le dijo que tenía que salir al baño porque era la hora de pintarse los labios y tirarse una fotografía para sus seguidores y y realmente ella se quedó asombrada de ver esa dualidad que maneja y que hoy en día nos lo vemos constantemente si y es lo que algunos filósofos hablan de la auto explotación porque bueno yo como tengo mi Instagram y mi Twitter o sea yo lo uso de manera de contar y cuando puedo y cuando y cuando sientas que realmente vas a mandar un mensaje que va a tocar pero se supone y la gente lo pide no pero sube todos los días para decir algo un mensaje hablado o haz un live y que todos los días sea las 7 para tus seguidores y yo dije pero es que estoy perdiendo individualidad estoy perdiendo mi capacidad de elegir de elegir que yo hago a las 7 me voy me pongo a ver televisión sigo leyendo sigo haciendo lo que sea entonces hemos entrado en una vorágine de la auto explotación que ya no no es que el otro no te explote como podemos hablar de esa explotación emocional en la relación de pareja y sobre todo si se convive con un agresor narcisista pero hay quienes controlan el que tú crees una adicción de las redes sociales y que lo que no está en redes sociales no existe entonces si yo no estoy en redes sociales no existo si yo no publico no existo pero como también estas tecnologías se han ido convirtiendo en una en un mecanismo de control para las mujeres también que son víctimas de violencia donde está porque subiste rastrean porque tú le diste like a no sé quién porque tú le hiciste un comentario porque esa persona te está siguiendo y justo lo que está es un espionaje constante 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 y una investigación que nosotras hicimos bueno con un equipo que participaron o nosotras participamos porque fue una tesis de la universidad de la Pocamayma dirigida a ese estudio por el doctor Garrido y vimos como la violencia psicológica por control y por acecho trae consecuencias psicológicas mayores que la misma violencia física en el estudio que hicimos naturalmente no podemos generalizarnos y esa esa conducta psicológica o la violencia psicológica por control es lo que hablamos para qué te vas a poner ese vestido y tú no crees que ese vestido está muy corto o tú deberías ponértelo muy largo y por qué tú usas ese color de pinta labio por qué tú te usas y para qué tienes que ir tanto a la peluquería y qué es lo que tú tanto hablas con tu familia y para dónde que tú vas pero yo te llevo pero yo te busco a dónde sea o sea no es que te voy a llevar a tu trabajo es que si me voy a reunir con las amistades también te llevo y te busco pero es tanto los comentarios que hace en detrimento de esa relación de ella con las amistades que la mujer termina aislándose entonces eso trae consecuencias psicológicas y la que tiene que ver violencia psicológica por acecha es precisamente que es también otra forma de control te persigo te hago saber que yo te vi en tal lugar de que yo y yo no vi tu carro parqueado en el trabajo y yo lo parqueo detrás dónde tú estás entonces esa constante acecho trae consecuencias psicológicas claro trae consecuencias y quiero que quiero hacerte un paréntesis brevemente y por qué nosotras aceptamos ese tipo de presión psicológica porque estamos buscando la aceptación la aprobación y el cotejo de esas personas externas a que nos compren nos aprueben o nos no nos hagan parte de su círculo entonces no tenemos nosotros que buscar la aprobación ni ese cotejo para formar parte de cierto grupo social o amistoso o familiar usted es libre usted nació libre y sola lo que pasa es por eso te voy a hablar al principio que pienso que tenemos que hablar de las de la independencia psicológica así es Soraya nos vamos ahora a comentarios de las redes sociales que las personas que están conectadas quieren estar en contacto contigo bueno a través de mi cuenta de Instagram igual de Twitter tenemos Soraya Lara Cava así es que me pueden encontrar Soraya Lara Cava pero tenemos aquí a través del nuevo diario muchas preguntas y comentarios para la orden tenemos a Yagna Beltrés que nos dice vengo de una relación donde fui maltratada por mi ex marido ahora estoy con otra pareja pero yo soy muy agresiva con él ¿estaré enferma doctor? bueno el maltrato no termina cuando una mujer se separa empiezan otras formas y otras estrategias de control y si hay hijos entonces el control económico con el tema de la pensión alimentaria ¿qué hemos visto? agresividad no es lo mismo que violencia irritabilidad no es lo mismo que violencia entonces tampoco aunque una persona tenga una conducta agresiva o violenta que son dos cosas distintas que podemos hablar sobre eso no implica enfermedad son conductas aprendidas o son respuestas ante una situación específica como un mecanismo de defensa yo yo quisiera que tú me corrijas y me digas si realmente esta irritabilidad realmente de los seres humanos que vemos hoy en día irritados hasta en el manejo diario de nuestra ciudad realmente no se debe a un analfabetismo emocional de saber identificar realmente esa ira que nos está arropando el república dominicana a todos así es pero por ejemplo la ira es una emoción la misma irritabilidad es quizás un sentimiento y pudiéramos y la agresividad un comportamiento entonces la ira quien no siente ira es una respuesta evolutiva ante una situación que te provoca quizás que te está poniendo ante una situación de riesgo y que tú tienes que defenderte tú reacciona ya la agresividad que es un comportamiento es una respuesta ante una situación que dependerá de lo que tú interpretas si yo interpreto que tú puedes utilizar un comentario que a mí no me guste y yo sentirme herida sentirme frustrada avergonzada eso que te he mencionado tiene que ver con la interpretación que yo le dé a lo que tú digas totalmente entonces si yo aprendo aunque yo me sienta y digo me estoy sintiendo mal wow pero me sentí avergonzada por el comentario de Lolita yo puedo elegir como yo reacciono entonces aunque tenga el impulso porque lo vamos a tener el impulso de reaccionar y pero yo puedo decir no me callo no no voy a pelear no no voy a tal cosa entonces viene esa autorregulación emocional por eso se habla de inteligencia emocional porque tenemos que aprender cómo es posible que un semáforo un tapón es verdad es un tapón es un un se llama uno de los yo siempre digo a mí aunque ya se llaman de otra manera dirigiendo el tránsito y dice pero ¿qué está dejando que pase más esta línea que la otra? pero yo decido si voy a comenzar a tocar cocina si voy a insultar si voy a comenzar a decir palabras hirientes aunque no la oiga así es eso eso me recuerda mucho un libro de Víctor Franklin en su logoterapia que nos dice que nos pueden quitar todo en la vida menos nuestra mejor decisión de saber qué decisión tomar en un momento determinado claro y puede ser que en un momento reaccionemos porque no somos perfectos ahora si ya yo me doy cuenta que yo reaccioné y quizás hablé de una manera en un tono inadecuado dije palabras que estaban fuera de contexto ¿qué voy a hacer? entonces yo para resaltar recoger ¿verdad? como uno dice ¿cómo recojo lo que hice? obviamente es primero una experiencia que yo digo bueno el hecho de que ya tú conozcas me pasé como decimos aquí me pasé de que entienda que lo que dijiste que la forma en que reaccionaste no fue adecuada que wow tal vez la hice sentir mal yo no puedo volver a reaccionar de esta manera ya tú estás tomando conciencia de una reacción que tú sabes que en la medida en que lo vas haciendo y vas tomando control entonces tú vas aprendiendo a autorregularte porque no es que tú te vas a quedar como que nada está pasando así autogestionarte vamos a ver Soraya tenemos más preguntas para ti dice Sobeida Cáceres mi esposo me tiene prohibido usar ropas pegadas y que salga con mis amigas a menos que vaya que él vaya eso es violencia ahí estamos hablando con un celoso coca el control y el celo que es celo posesivo ese celo posesivo que es no dejar a la otra persona ser usar las ropas que entienda que ella le gusta que quiere hacerlo yo creo que nadie tiene derecho a decir que usar y que no usar y la libertad de poder movilizarse de una manera natural como todo el mundo se moviliza a reunirse con sus amistades eso es conducta de control tú sabes Soraya que contestando esa pregunta ayer justamente me encontré con un comentario de Ismael Cala mi gran mentor y me impactó una frase de él y siempre cito de quien aprendo las cosas porque realmente esto me me ayuda a entender cuánto podemos aprender de nuestros semejantes y él decía que el amor es un gran es un gran espacio que le permitimos a otro para que ellos sean así es es así es que tiene que haber ese espacio donde yo soy y tú eres y que en esa relación de amor tú y yo intercambiemos lo que es nuestra esencia y yo respeto tu esencia como ser humano y tú respeta la mía y va a salir una relación muy nutrida como resultado de ese encuentro entre dos personas y eso no quiere decir que en un momento no haya aflicciones porque tampoco podemos vender como el ideal que el ideal no existe sino exactamente o sea cómo qué pasó que reaccionamos de esta manera cuál fue mi reacción qué fue lo que a mí me hizo reaccionar pero desde el origen de los tiempos que se hicieron hombre-mujer nos hicieron hombre-mujer para que aprendiéramos los unos a los otros para que evolucionáramos como seres humanos realmente desde la conciencia de yo de bueno de todo el tiempo de yo aprender de ti de tú aprender de así desde el espacio justamente continuamos con las preguntas porque tú y yo nos enganchamos ahora ya tenemos a César Melenciano que nos pregunta mi esposa era muy fiestera le gustaba mucho la calle antes de casarnos y ahora creo que no es feliz conmigo porque soy de poco salir qué debo hacer en las transacciones en la relación de pareja todos somos diferentes podemos tener parecidos y gustos pero yo creo que si yo entiendo que a mi pareja le gusta bailar o celebrar celebrar la vida como yo digo ¿no? simplemente es como yo te amo yo quiero también hacerte feliz en aquello que te gusta me gusta complacerte entonces yo pienso que se trata de esa reciprocidad porque así como ella se queda sin salir porque no le gusta salir entonces él también debería ser un pequeño esfuerzo como una forma de ser recíproco porque la relación de pareja el mérito es mutuo yo hago para ti pero también tú haces para mí un balance y se da de una manera espontánea como una expresión de amor entonces lo que pasa es que siempre tendemos a ser complicadas las cosas a complejizar aquello que es sencillo pero aún así Soraya y contestando a la pregunta del señor realmente es que nos atraen los contrarios fíjate que siempre escogemos en las polaridades escogemos nuestra parte contraria y nos enamoramos de eso porque realmente queremos después de casado o de noviazgo querer intentar cambiar a esa otra persona sí y mira y sobre todo en esas creencias que comenzamos también por ahí a conversar hay creencias y es lo que Junglia llama el imaginario colectivo que vienen de generación en generación pero vienen de milenios o sea qué fue lo que nos enseñaron sobre todo a las mujeres que a través del amor maternalizado podemos cambiar a la pareja entonces eso ha venido un poco cambiando en la medida en que la mujer ha ido tomando conciencia de cuál es su rol pero no podemos perder de vista que nosotras respondemos a estereotipos y roles que son muy culturales entonces si ya mi tatarabuela dentro de su rol de la maternalización que el marido hay que cuidarlo la ropita la medicina que llevársela que llevársela con el vaso de agua y tómate la que es la hora que te corresponde entonces nosotros vamos asumiendo un rol más maternal por aprendizaje social entonces eso viene de generación en generación entonces si tú no lo haces tú te autoinculpas a veces no es solo que el otro te ah pero mira creo que Lolita vive ahora en redes sociales no atiende al marido que es lo que se entiende por atender al marido es un más ese estereotipo de que las mujeres tenemos que ser maternales tenemos que ser cuidadoras de manera exclusiva de los maridos hasta autosacrificarte así es entonces eso va generando un sentimiento de culpa a las mujeres y de baja autoestima entonces mira yo no diría que incluso autoestima porque con las mujeres que nosotros trabajamos en el PACAM tienen una percepción muy positiva de sí mismas si tú estás cumpliendo tu rol como lo aprendiste en tu familia si tú estás respondiendo a esos patrones culturales como mujer tú no te vas a percibir mal porque tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer buena cuidadora una esposa sumisa si estoy estoy llegando todo cumpliendo con la expectativa del rol social asignado a la mujer o el rol de pareja asignado a la mujer entonces tú no vas a tener una autovaloración negativa de ti misma porque tú entiendes que lo estás haciendo bien y cuando tú preguntas pero probablemente no tenga ese es autovaloración ese ese permiso de merecimiento sí mira de yo merezco yo merezco porque realmente es una mujer que se vuelca a la obediencia de una manera de olvidarse de ella hasta cierto punto y realmente desplegarse en los patrones conductuales que ha aprendido mira Lolita te digo una cosa después en estos 20 años del PACAM y de y de revisar mucha literatura y demás yo digo mira y después de todo estamos hablando hasta mal de las mujeres mal en el sentido de cómo lo enfocamos porque no tenemos que restregarle o que tienen baja autoestima o que bueno la sumisión o dependencia o sea depender no está mal si tú dependes no está mal es tu dependencia va a ser como tú manejas tu dependencia emocional hasta qué grado tú eres capaz de de adaptarte a una situación eh adversa que ahí entra la violencia el maltrato entonces yo creo que creo que tenemos que enseñar a las mujeres cómo hemos sido condicionadas eh cómo fuimos asumiendo ciertos estilos de afrontamiento porque no los enseñaron o sea no todo está determinado eh por autoestima baja o sea la autoestima es bidireccional en el sentido de que tú puedes entrar a una relación con una autoestima robusta pero si entraste en una relación con un narcisista tu autoestima va a ser drenada totalmente prácticamente borrada pero tú sales de esa relación y tú recuperas tu autoestima tú recuperas la autonomía si el narcisista te dejó psicológicamente bien puesta porque hay narcisistas que destruyen psicológicamente a una mujer entonces yo creo que tenemos que comenzar a abordar el tema de lo femenino de la mujer en la relación de pareja desde un constructo cultural que aprendimos culturalmente porque tampoco nos podemos sentir angustiadas no nos podemos sentir que tenemos baja autoestima no nos podemos sentir mal porque porque esa misma cultura nuestro estilo de afrontamiento nuestro temperamento no fue que me acepté ah no mira yo tengo una relación de violencia ok soy víctima es como se da ese proceso psicosocial que sin la mujer darse cuenta termina en una relación de maltrato es algo así Soraya como como que el maltrato emocional es la antesala del maltrato físico en algunos casos porque no todas las mujeres que son violentadas psicológicamente son violentadas físicamente ahora si una mujer violentada psicológicamente puede su violencia sexual y económico patrimonial es lo que hemos visto en nuestra experiencia en el patronato que coexisten diferentes tipos de violencia en una sola mujer entonces tú atrapadas en tus sentimientos de amor las mujeres amamos las mujeres amamos las mujeres somos empáticas y tenemos la capacidad de entender al agresor y ahí quiero que tú nos expliques algo bien desmenuzadito para que podamos nosotras como mujeres poder entender lo que es el síndrome de estocolmo que quiero comenzar que no hay estudios suficientes sobre eso para hablar con propiedad yo te lo puedo explicar pero no quiero entrar mucho ruido con algo que todavía ni en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica y Europa no tenemos una escala para decir que una mujer presenta el síndrome o sea que no podemos eh diagnosticar enunciar encasillar a una persona y decirle claramente que tiene el síndrome de estocolmo porque intuimos eso es un abuso porque intuimos que tiene el síndrome de estocolmo eso es un abuso eso es un abuso sí vamos a cambiar de pregunta ¿qué puede llevar a una víctima de violencia no pero yo de nada yo explico a que defienda a su agresor sí ¿cómo cómo 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 qué puede llevar a esta persona el amor la compasión eh ¿cómo lo definirías tú que una persona pueda pueda defender a su agresor sí y eso siempre lo hemos visto y hay mujeres que incluso le pagan la terapia a los hombres en otra época yo se la voy a pagar para que el reina pero es el deseo de que la mujer mantener su relación mantener su y que él cambie porque las mujeres dicen yo no quiero poner otro hijo otro padre a mis hijos sí hay muchas muchas situaciones en torno lo que pasa es que para evaluar la violencia para evaluarla tú necesitas tener una herramienta que te diga si es severa leve moderada hay una dependencia pero no todas van a cumplir con el mismo criterio Soraya en los años que tú tienes conociendo mujeres maltratadas ¿qué tú nos puedes decir del perfil de mujer víctima que repite una y otra vez el mismo patrón? la respuesta es que no existe un perfil ¿por qué no existe un perfil? porque cuando tú hablas de un perfil específico igual que cuando hablas del perfil del agresor no podemos decir que todos los hombres tienen las mismas características pertenecen a un grado de escolaridad X a un estatus social X entonces vamos a encontrar tanto víctimas como agresores en diferentes niveles económicos sociales políticos igual las mujeres en diferentes religiones o sea es un abanico de posibilidades entonces cuando tú dices bueno pero si todas las mujeres víctimas pertenecen que se creía en un momento cuando yo comencé a estudiar estos temas Lolita decían las mujeres que tienen baja escolaridad que son vulnerables económicamente que tienen antecedentes familiares de violencia o sea era lo que se iba identificando entonces yo también lo creía pero en la medida que comenzamos a trabajar y abrimos las puertas del PACAN comenzamos a ver que las mujeres hasta el día de hoy que llegan al patronato el mayor porcentaje son mujeres con estudios secundarios hay de educación media y bachilleros o sea y o de baja escolaridad entonces tenemos mujeres representadas en todos en todos los elementos de la educación en diferentes categorías en diferentes niveles sociales antes se creía que eran las mujeres pobres y lo vemos en clase media y en clase de mujeres muy ricas muy ricas donde predomina también la violencia psicológica la violencia sexual y el económico patrimonial entonces no podemos hablar de un perfil hay mujeres que tienen secuelas psicológicas otras no entonces no podemos decir que existe un perfil podemos hablar de características pero más y es nuestra nuestra misión que es la recuperación emocional es determinar el daño cuál es por ejemplo los factores protectores de una mujer o los factores de riesgo cómo es su reinserción cómo es más que la reinserción que es parte del objetivo reinserción social pero cómo está la calidad de apoyo social de una mujer entonces tú te vas a encontrar con una mujer con buena calidad de apoyo social y otras no pero va a encontrar una con severidad de síntomas otras no entonces no podemos decir ahora estadísticamente cuando vemos hacemos revisiones revisiones de artículos científicos vamos a encontrar mujeres con daño psicológico y otras no entonces hablar de características como se nos va a salir del molde vamos a decir así porque no todas incluso hay mujeres que yo he visto y con una violencia severa y con un estado de salud mental impresionante y yo le digo tu violencia es severa ¿a qué tú le atribuyes el que tú estés tan bien psicológicamente? yo hago yoga yo hago ejercicio mi familia me apoya yo sé que él me trata así pero yo conozco bien cuál es mi valor como persona como mujer entonces esos son factores protectores y quiero hacerte una reflexión porque entre las redes sociales justamente vemos muchas cosas que son tóxicas pero también vemos muchas cosas que no pueden edificar y encontré por ahí hurgando una entrevista a Isabel Allende que en sus 70 años habla que se divorció y dice ¿por qué me divorcié? bueno porque entendía que no podía seguir con esta persona que no era una persona que era potable ya para mí y como yo no tengo que tener quien me cuide como yo realmente soy una persona que me autogestiono diariamente haciendo yoga haciendo mis ejercicios realmente entendí que era mejor yo pasar lo que me queda de vida tranquila y feliz que tal vez acompañada e infeliz qué buena reflexión para muchas mujeres de esta mujer tan valiente que a los 70 años decidió divorciarse sí hay muchas mujeres que han incluso hay muchas que no se quieren casar porque han aprendido a disfrutar de la vida sin un compañero ahora dentro de la digamos de la evolución de la especie humana el hombre y la mujer según los teóricos se unieron convivieron para cuidar la cría ¿verdad? para que esa cría se desarrollara pero la tendencia que que estamos observando y que tiene mucho que ver con ese empoderamiento es femenino que que sabe apreciar la soledad pero una soledad nutridora como esa que expresa Isabel Allende y lo dicen otras mujeres si quieren irse de viaje se van de viaje si quieren irse de fin de semana se van de fin de semana y lo disfrutan a plenitud entonces yo lo que creo es que cada quien tiene la libertad de elegir aquello que entiende que es beneficioso para su estado emocional así es para su estado físico y para alcanzar aquello que entiende que es su prioridad para vivir en plenitud y en bienestar entonces cada persona define que es para mi lo más valioso que es para mi en este momento de la vida vivir en plenitud saber disfrutar de la soledad una soledad que me reconforta que aprendo que leo que me reúno con las amistades cuando quiero que me levanto y me apuesto a la hora que también me apetezca entonces yo creo que en la medida que muchas mujeres van descubriendo que hay otra forma de vivir con bienestar entonces pues optan por esa alternativa yo siempre hablé mucho tiempo de soledades acompañadas porque fui parte de ella realmente y yo hablo desde el conocimiento y mi experiencia realmente soy un libro abierto creo que a eso estoy destinada a llevar una vida realmente donde sin estereotipos puedo edificar desde mi conocimiento mis caídas mis llagas mostrarla y enseñar que se puede restaurar y así como hay soledades que son muy edificantes porque yo amo el silencio amo la paz realmente y hay muchas mujeres como tú dices que eligen ese camino pero hay otras que realmente nos confundimos muchas veces en ese camino y elegimos en determinado espacio de nuestra vida soledades que son acompañadas y son más tristes y dolorosas y yo diría que sabes que Soraya sin temor a duda y sin que la psicología lo tenga determinado así también es una forma de maltrato sí pero ahí está lo que se conoce como estilo de afrontamiento hay un afrontamiento funcional y otro que es disfuncional el funcional es todo lo que ya hemos hablado en estos minutos pero el afrontamiento disfuncional y negativo va a esos recursos psicológicos que utiliza la mujer de bueno más vale uno un malo conocido que un bueno por conocer bueno pero yo sé que Dios va a obrar esto es lo que Dios me tiene para mí el que tiene entonces ahí estamos hablando y podemos poner varios ejemplos que están asociados esos afrontamientos disfuncionales o negativos a las creencias hay otros que están dirigidos a la auto inculpación es que soy una mala mujer a lo mejor si yo hubiera dicho y porque yo no lo complací pero total si eso nada más dependía de que yo cambiara mi forma de vestir o que no estuviera hablando tanto con mis amistades la mujer comienza a auto inculparse así es Soraya y realmente tenemos tantos temas que abordar contigo que te voy a dejar en este momento diciéndote un hasta luego y pidiéndote con los brazos abiertos que podamos vernos de nuevo porque hay muchos temas de lo que hemos tocado con pinceladas en la mañana de hoy y que a muchas televidentes y a muchas mujeres les interesa escucharte porque se edifican porque pueden aprender y porque muchas de ellas no tienen la todavía la valentía y el atrevimiento de afrontar su situación bajo un terapeuta de exponerse públicamente y decir lo que está pasando pero a través de este programa realmente llevamos a las mujeres una capacitación un mensaje una ayuda y una voz para decirles que no están solas que estamos con ellas quiero decirles a todos un hasta luego hasta el próximo viernes ¡Gracias!